bienvenidos a mi canal este es mi teclado brama pro estos son los últimos auriculares zeus x storm elite micrófono blazar lista de reproducción con reviews de red dragon y por acá es donde se suscriben hoy va a ser épico porque tenemos una batalla entre el teclado 60% dragonborn versus el clásico y conocido red dragon cumara 552 no sabes cuál comprarte quedate a ver el vídeo te recuerdo que este es uno de los número uno en ventas a este kit de red dragon ya le hice una review en el canal para mí es uno de los mejores en cuanto a precio calidad en latinoamérica pero vamos a arrancar por el dragonborn que es como el draconic nada más que con cable el otro es inalámbrico esta es la versión en blanco un sticker de la marca súper característico y acá está nuestro peleador número 1 dragonborn 60% en la versión blanca y cuando hablamos de 60% teclado full y tkl se refiere a esto al tamaño y a la cantidad de letras que vamos a tener en nuestro keyboard o teclado 60% es porque le falta ese 40 que estás viendo si las flechas y el teclado numérico este es un teclado full el que estás viendo arriba tienen un radio en el canal y este que van a ver ahora es un tkl ten quiles es muy importante tener en cuenta para qué vas a usar tu teclado porque depende de eso el formato que vayas a comprar ahora lo vas a entender mejor el de arriba es un full el de abajo el cumará es un tkl y el dragonborn el blanco es un 60% ahora vas a ver la diferencia que tiene entre cada uno si bien la construcción es bastante parecida entre los tres teclados son completamente distintos ya que algunos tienen funcionalidades como teclas macro controles de volumen números y también el pad numérico por ejemplo el 60% como vas a ver ahora no tiene los números al igual que el red dragon cumará que es el que está arriba ni tampoco las flechas y los botones que están viendo ahí si los ponemos en cuestión de tamaño obviamente también es más pequeño la conexión para ambos de estos teclados es vía cable usb y viene recubierta en oro y con un capuchón como suele hacer red dragon con sus periféricos lo cual me parece un buen detalle algo que comparten los dos teclados es el cable que es de goma y sus teclas de doble inyección anti ghosting y full key roll over pero lo más épico viene ahora cuando te muestro el rgb del red dragon 60% dragonborn realmente la iluminación está óptima con unos colores completamente vibrantes que se ven muy bien en la parte de abajo del vídeo les dejo una gráfica con los modos que tiene para cambiar el rgb y alternarlo o la pulso onda espiral eje y molino si tengo que hablar de la visual de las teclas me quedo con el 60% sin duda este está bien pero el otro se ve mucho mejor qué opinan ustedes díganmelo en los comentarios en construcción y en diseño son bastante parecidos están hechos del mismo material y con las mismas patas elevadoras y si son muy resistentes y por si tenías dudas ahí vamos para el fumar a exactamente lo mismo no quisiera que te den con uno de estos por la cabeza eso te lo aseguro las manos en el teclado 60% se verían algo así y si vamos al otro teclado no sobraría obviamente el espacio donde están las flechas no se olviden que no es un teclado completo nos falta el pad numérico no menos importante son los switches un detalle a tener en cuenta a la hora de comprar un teclado estos son switches marrones ya te diste cuenta la diferencia de los blue hacen mucho más ruido y son un tanto más complicados de llevar si es que compartís la casa con alguien más generalmente la gente prefiere los de color rojo por la sensación y por el tiempo de respuesta que tienen además por el sonido si vas a jugar lol valorant 2s go el 60% te va a ir como trompada aunque el cumara a 552 también es una muy buena opción ya que tiene las flechas y te va a servir para editar pero yo me quedé con el brama pro son tremendos caños ojo con esto no se lo hagas a tu noga oa tu teclado de membrana y además muy resistentes pero hablemos del sonido de los switches y pear con los blues sonaría así por otra parte los brown suenan así son el equilibrio perfecto entre los blue y los red por si no sabes con cuál quedarte es una muy buena opción tienen una durabilidad de 50 millones de clics para este punto del vídeo seguramente ya tengas un favorito vos cuál sería tu versión si es que te pudiese regalar uno o la marca decidiese sortear uno en el canal a mí cualquiera de los dos me viene bien los leo atentamente en la caja de comentarios no conocías el canal te está gustando lo que ves suscribite eso me ayudaría una banda partida encontrada si tenés un escritorio pequeño muy minimalista te va a venir bien el 60% aunque en un escritorio de dos metros como el mío cualquier teclado no importa el tamaño que sea no va a ser un problema para mí pero es algo que si deberías tener en cuenta ayuda muchísimo tener un teclado pequeño cuando no dispones de mucho espacio para ir cerrando el vídeo te voy a contar algunas diferencias que vi notorias entre los productos el dragon born viene con el logo de la marca puesto en la parte baja del teclado el cumará que hace rato que ya lo tengo rato por decir años no lo tiene en cuanto a iluminación y tipografía me quedo con el dragon born si hablamos del precio de los teclados voy a utilizar la plataforma mercado libre que todos la conocen si vos tenés tu tienda favorita búscalo ahí el primero que vamos a ver es el red dragon cumará negro hay una versión en single color que solamente roja y la versión rgb los precios van desde 5000 hasta 6000 ojo fíjate la reputación del vendedor pasando al segundo teclado vamos a ver el red dragon dragon born que es el 60% en este caso se van a encontrar también que tienen una versión en single color y otra en rgb los precios van desde 5000 en adelante tomando en cuenta el tamaño de los teclados te va a venir excelente el 60% si es que no dispones de mucho espacio en tu escritorio y ahora lo vas a ver la libertad para el ratón como comenta el texto es perfecta para la gente que juega juegos tipo fps y para cuando no tenés demasiado espacio para poner el mouse entre tus periféricos y conclusiones que si tenés poco espacio es este el teclado lo puedes alternar entre blanco y negro rgb o single color es una maravilla cumará es el teclado que usé por años para jugar es una excelente versión me ha servido para editar vídeos y es ultra resistente cualquiera de los dos es muy buena compra y entonces con el hijo y entonces red dragon me envió esto el brama pero te lo dije al principio del vídeo para te dejo una tarjeta acá arriba para que veas lo que es esta maravilla de teclado alucinante es una linda historia para que veas después de este vídeo